¡Seguimos yendo! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos yendo! 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 La soledad, la soledad acabará, perdido, perdido. La estén porta, la soledad, la soledad intenta acercarse un 80%. Tiene más de 2 de fondo, la llora, descobre hasta octubre, perdido. Es solo una oportunidad para volver y amarte más Y un serán el amor tuya Con eso te volveré a llamar para escucharte la vez más Para este mar, esta soledad Regresa ya, no aguanto más La soledad acabará Tu olvido, tu olvido Tu olvido, tu olvido Bien activos, bien contentos de estar con esta bonita gerente Miren, alguien baila ahora, compadre Andrés, vamos a continuar con más música, con más melodía Ya nos vamos Nos vamos con este tema Se llama Contigo, Contigo Sin Ti Contigo, Contigo Sin Ti Y hoy derecho al sol Al sol, por el calzón Se cesó alimentando De inclusión No es dormido de luchar Es más, quiero regalar Por el calzón conmigo sin ti que ha sufrido nada de ti que voy a ser feliz conmigo sin ti que no se me iluminar que me sorprender feliz y tu crees Pero no, 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 no. ¿Qué me es lo que quiero? Yo no sé que en despedida Otra vez vas a decirme dónde vas que te amo No me busques o me sentes, voy a buscarme las fiestas. No, 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 no quiero ir, es más, quiero repetirte un día. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo dice? Esa peor. Esa peor. Esaumir. y 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